Bueno, ¿y qué? ¿Cómo la tiene? Joder, es que no sabes de los restaurantes que me lleva. Este me lo ha recomendado. ¿Te hacían algo de postre? Postres. ¡Postres! Madre mía, los sabe todos. De todos los tamaños, de todos los sabores. Cuánta variedad. Nunca se cansa de innovar. Un café solo, por favor. Cada domingo salimos a correr. Y consigues rutas increíbles. Y ya sabes lo que me gusta a mí correr. ¿Y usted? Lo mismo. Pues siempre me sorprende con un camino nuevo. ¿Y qué? ¿Cómo la tiene? Bueno, y todavía no te he dicho lo listo que es. Sabe de todo y más. Astrología, música, cine, literatura, política. Todo lo que te puedas imaginar. Bueno, al fin uno, después de tantos que te sigue el ritmo. Es inagotable. Además que estoy cansada de los tíos que solo hablan de su trabajo, de su coche, yo, yo, yo. Por fin tengo todas mis necesidades cubiertas. Bueno, vaya máquina entonces. Y yo, voy a ir a la tierra. Vamos, vamos. Posible. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.